2 3 1 Ángel Digo a Fonjo le gusta estupar culo al masculino Por culo te la inco Me va a la pie Pum Ángel Miriam Fonjo y Lechelo ¿Qué pasa a los juegos? 15 No, te has equivocado 15 15 Esencial Me gusta el Pao 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 Pum 6 12 Ángel me lo copias todos Ángel es un gilipollas Pum Yo habríamos pasado ¡Uuuuh! ¡Has logrado! ¡Con un fallo, un fallo! Solo comente un fallo Mira, decime que la ha pasado ella Toda la ilusión Madre mía Estoy nervioso, voy a salir por la tele Si, si, si No, no salís Pum 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 El Juanjo no sale, lo siento